Miren, y aquí les presento estos canarios también. Miren, copetones y amarillos. Es de Alejandro de la tienda El Comino, son sus aves de él. Miren, pues son los canarios de Alejandro Soto. Él es de aquí de la tienda El Comino y aquí estoy grabándole sus canarios. Va a ser una pareja de blancos. Pues ahí está, un video más para el canal de Rinconcitos de Lagos de Moreno. Y con estos canarios tan bonitos que tiene aquí Alejandro Soto. Que me deja grabar aquí en su tienda de alimentos para las aves. Y hoy estoy grabando aquí sus canarios que tienen, miren, muy bonitos. Todos blancos. Y tiene acá esta otra pareja también que ya les estaba grabando. Son amarillos, miren, copetón. Amarillo huevo y el otro amarillo un poco más fuerte. Bueno, pues este fue un video más de aquí de la tienda El Comino. Invitándote para que pases a consumir la comida de tus aves. Igual los agapornes y las ninfas. Bueno, me despido de ti. Y dándole las gracias a Alejandro Soto que me dejó grabar otro nuevo video aquí. Él ahorita no está, pero su dependienta con confianza me dejó grabar. Bueno, un saludo para toda la gente que le gustan las aves. Y nosotros somos Rinconcitos de Lagos de Moreno. Transmitiendo videos que te gusten y que te llamen la atención. Bueno, pues recuerda aquí tiene ahorita lo que son los agapornes y dos ninfas. Están muy jovencitos por si quieres venir a buscarlos. Son agapornes 350 y las ninfas las tienen en 800. Bueno, me despido de ti, que estés bien. Bueno, miren, pues estas son las ninfas. Están en 800 pesos. Aquí las puedes encontrar en la tienda El Comino. Jovencitas, están muy nuevas. Para la gente que de repente anda buscando. Ahorita es el precio que se anda manejando. Entre 900, 800 y 700. Y aquí en la tienda El Comino lo que tienen es que son aves jóvenes. No te vende aves que ya quieran deshacerse de ellas. Sino al contrario. Alejandro Soto me dijo que es lo que él trata. Que las aves sean nuevas. Y aquí están los agapornes con su bulla. Miren, están muy bonitos, encantadores. Para si quieres que en tu casa te hagan bulla. Pues aquí en Tienda El Comino ahorita los encuentras. Miren. Para si quieres darte una vuelta. Están en 350 con nuestro amigo y nuestro suscriptor Alejandro Soto. Bueno, que estén bien y gracias. Esto fue un video más de aquí de la tienda El Comino. Que estés bien. Hasta la próxima.